Música Me llamo Raquel, soy de aquí, de Nalda. Soy Sara Carreño, tengo 35 años. Yo soy Ameliana Valicio Fernández, vivo en Arnedo. Me llamo Olivia García, tengo 39 años. Me llamo Raquel Romero Alonso, tengo 38 años. Pues a lo largo de mi vida laboral he visto muchas actitudes, no solo respecto a mí, sino respecto a compañeras. El motivo por el que no quisieron readmitirme, el motivo que me dieron, fue que estaba justo en la edad en la que me podía quedar embarazada. Estuve trabajando de dependiente en una tienda, había tres dependientas y solo había un chico. Y al final, de cara al público, intentan poner siempre a mujeres y si eres mona, mejor. Las mujeres somos desde pequeñas encaminadas a tener ciertos tipos de trabajos, que si lo pensamos bien, son trabajos que a las mujeres hemos hecho tradicionalmente gratis. A raíz del COVID-19, ha puesto en un primer plano la relevancia que tienen los trabajos de cuidados en nuestra sociedad. La mayoría de la gente que han contratado para hacer este tipo de trabajos han sido mejores. Los profesionales de la sanidad pública hemos estado ahí en primera línea. Yo creo que ha habido también médicos, de primeros y de todo, pero yo creo que las mujeres han sido ahí en los que más andan. La mujer ha tenido que estar en primera línea continuamente, pero en ningún caso se ha desligado del peso que he tenido en casa. En ningún caso. Hay un cambio, pero creo que nos falta la reflexión. Creo que no nos hemos sentado con los chicos y con las chicas a hablar del tema. Si los cuidados no se profesionalizan y no los entendemos así, va a ser muy complicado quitarnos esa carga desproporcionada. Con las tablas que tengo, podría hacer lo que quisiera. ¿Por qué no voy a poder dirigir un colegio, lo que sea? Yo estoy preparada. Porque las mujeres decidimos basta. Porque entendimos que nuestro trabajo reproductivo era también un trabajo y por lo tanto debía ser remunerado. Porque en esa remuneración va nuestra libertad.